Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo ha sido su inicio de año? Yo al menos puedo decir que estoy aprovechando este verano para replantearme mis objetivos y metas de este. Y viciarme con Personas 5 Royale, el cual ya llevó puestas unas 130 horas. Pero... no estamos acá para eso. Claro que no. Hoy vamos a hablar de una parte de la historia de Sonic no muy recordada y tampoco querida. La saga de la rata azul en 8 bits. Sí, aunque no lo parezca, Sonic tuvo juegos en 8 bits. Pero, crayito, si los juegos de Sonic comenzaron en los 16 bits, ¿cómo van a existir juegos en 8? Pero de hecho, sí existen. Mientras salían los juegos para la Genesis, para la Master System, ya saben, la consola que perdió contra la NES y de la que hablamos en el primer video de esta saga, salieron Sonic 1, Sonic 2, Sonic Chaos, por favor no confundir con Sonic Chaos, eso es un canal de YouTube conducido por Mort, entre otras cosas. Y ya que estamos, en este video vamos a cubrir principalmente los juegos plataformeros, y no los spin-off. Eso es para otra ocasión. Y claramente que estos juegos son importantes para la historia de Arizo. Son tan así que, para maximizar su alcance, decidieron lanzarlos en... La Game Gear. Para quien no sepa qué es una Game Gear, esta fue una consola portátil lanzada en los años 90 para competir con la Game Boy de Nintendo. Tenía a su favor ser una Master System portátil, cosa por lo cual, portear estos juegos era fácil. Pero si bien la idea era atractiva y tuvo un montón de periféricos que, por ejemplo, uno te dejaba ver la TV de aire, esta también tenía sus problemas, como que era grandota, la batería solo duraba 5 horas por la pantalla retroiluminada, y sumado a lo cara que era, no terminó de pegar con el público y apenas pudo competir con la gran N. Aún así, y pese a todo, estas serían las versiones a las que muchos de nosotros tendríamos acceso, gracias a la sección de extras de Sonic Adventure DX, o compilados como Sonic Mega Collection y Hems Collection. Y esto es... Malardo. Imaginate que vos tenés una versión del juego que se ve bien, es cómoda y... En su lugar, tener una versión con poca visibilidad porque se ve mejor. Y como la mayoría de los juegos en 8 bits están acá, supongo que emular esto es más barato. Es como si en la Nintendo Switch, en vez de darte la versión de Super Mario de NES, te den la de GBA o Game Boy Color porque salieron después. ¡Una boludez! Y sé que soy un hincha huevos con esto, pero me jode que la única forma legal de conseguir estos juegos es gracias a la eShop de 3DS que va a cerrar en marzo de 2023 y solo podés jugar a las versiones de Game Gear. Así que, sin alargar más esta introducción, acompáñenme a esta retrospectiva por el debut de Sonic en las consolas portátiles y en su historia en los 8 bits. De todos los juegos que vamos a ver hoy, este es el único que complementa a otro juego. Es decir, que ocurre al mismo tiempo que su contraparte los 16 bits. Así que, si ya se sabe en la historia del juego, ya sea por haber leído el manual o gracias a las cinemáticas de Sonic Origins, la trama del juego es la misma. Aunque, obviamente, cualquier cosa que no sea compatible con el juego de 16 bits no es canon. Pero acá varios de ustedes se van a empezar a preguntar ¿son mejores que sus contrapartes de 16 bits? ¿Cómo te digo que esa es una muy mala forma de empezar? Hablamos de juegos que se hicieron al mismo tiempo, por gente diferente y en máquinas con diferentes capacidades. Si vamos a juzgar a estos juegos con los criterios de los juegos de la Genesis, nos vamos a llevar una muy mala experiencia. Entonces, tenemos que sacarnos de nuestra cabeza todo lo que conocemos de Sonic Clásico. Físicas, momentum, diseño de niveles que permita aprovecharlas. Todo eso a la basura. ¿Y qué nos queda? Tenemos un juego de plataformas bastante sólido, con sus altibajos, pero un buen juego si me lo preguntan. Un personaje que dentro de todo se maneja bastante bien. No le llega ni en pedo a su contraparte a la Genesis, pero hablamos de una máquina con menos potencia y que no puede manejar el sistema de físicas de esos juegos. Fuera de eso, pues el objetivo es ir del punto A al B en varias zonas que van más enfocadas al plataformeo. Green Hill cumple su función como nivel tutorial. Está bien, es entretenido, y sirve para que veamos que las físicas no son nada como las de sus contrapartes de Genesis, pero que no por eso dejan de ser funcionales, y algo curioso es que esta es la primera vez que jugaríamos en las cavernas. El segundo acto también es interesante porque introduce algunos actos que van más orientados a la exploración, ya que en este juego, las esmeradas del caos se consiguen explorando los niveles, dejando las fases especiales como un bonus para obtener más puntaje y vidas. Bridge Zone la verdad que no resalta porque es Green Hill 2 pero con puentes. Lo único que tiene rescatable es un nivel con auto-scroll y quien diría que Sonic Forces tomaría una mala inspiración. Pero ya en serio, no es tan terrible como en Forces, pero sí es tedioso. Curiosamente, el jefe de esta zona me hace acordar mucho al de Hilltop de Sonic 2 de 16 bits. Jungle Zone tiene estas lianas que debido a las físicas no muy precisas pueden ser un poco castrosas y al tener un diseño de nivel que va hacia lo vertical puede ponerse un poco tedioso, sobre todo porque debido a las limitaciones de la Master System si te salís de la cámara es una muerte súbita. Eso sí, el jefe es una patada en el culo. Y hablando de patadas en el culo, toda fase de agua en estos juegos no es solo una patada en el culo. Es lo siguiente. Gimmicks lentas y poco precisas, enemigos que no puedes esquivar, el agua hace que todo sea más lento, en fin, una patada en el culo. De Scrap Brain Zone no puedo decir mucho porque funciona casi igual que su contraparte de los 16 bits. Aunque sí destaco que hay una parte que es medio laberíntica que te pide que pienses un poco y está bastante bien. Pero Sky Base... Mamita, me encanta. Sé que es fácil detectar ciertos paralelismos con los niveles de nave de Super Mario Bros. 3, pero si sacamos eso, creo que es mi zona favorita de todos los juegos en 8-bit. Ver que el último escenario es una base voladora en medio de una noche tormentosa le da un muy buen toque de clímax y la música del segundo acto es demasiado god. Y eso... es Sonic 1. Un buen juego que supo sacarle jugo a la máquina de 8-bits. Plantea alguna que otra de interesante, pero algunos jefes son tediosos. El juego no se presta mucho para la rejugabilidad. Juntar las esmeraldas solo tiene un final alterno y eso. Es un juego que vale más la pena jugarlo por la curiosidad más que por otra cosa. Pero no por eso deja de ser un muy buen plataformero. Pero Sonic 2 es una secuela en toda regla. Descarta cosas que no funcionan y trata de mejorar en lo que sí. Como dije en el juego anterior, Sonic 2 se le permite separarse de su contraparte de Genesis, así que solo comparten el título. En lo demás, nada. De hecho, acá la historia es todavía más simple. El Dr. Robotnik secuestra a Tails y Sonic debe de juntar las esmeraldas del caos para poder rescatarlo. Si no lo hace, Tails nunca volverá a ser visto. Boludo, pensar que esto agarró y hizo que la gente pensara que Tails se moría en el final mal, ¿no? Siempre me dio risa eso. Dejando los chistes, lo primero que vemos es que los controles son mucho más responsivos. Que el diseño de nivel trata de mezclar las secciones de velocidad con el plataformeo y que los gimmicks están mucho mejor implementados. Ya con la primera zona vemos esto. En el primer nivel tenemos estos carritos que sirven para darnos inercia y si sabemos cuándo saltar, podremos tomar la ruta superior. Es algo simple, pero efectivo y va de la mano con la idea de un bicho que va rápido. Así que tiene mi visto bueno. Decir que Sky High Zone es como Hilltop pero sin la lava es... básico, pero tengo que decir que me gustó mucho la idea de usar el ala delta para volar por los aires. Lástima que tuve que aprender por las malas que no funciona igual que Ray en Sonic Mania. Lo sé, me dejó sus mejores insultos. Eso sí, me gusta la idea de que las nubes se puedan usar como plataformas, sin embargo, está el problema de que es imposible diferenciar cuáles se pueden usar y cuáles no. Lo cual vuelve a esto en una situación frustrante. No es lo peor de todo, pero... es molesto. Del resto de las zonas no voy a decir mucho ya que no hay nada que sea muy digno de mencionar, salvo que en Green Hills se introducen los bucles por primera vez en todos los juegos en 8 bits. Aqua Lake Zone tiene una mecánica que será estándar en todos los juegos, el que si giras hacia la superficie del agua puedes rebotar en esta, lo cual para mí está bien. Me parece que correr por el agua debería devastar, pero reconozco que le da un incentivo al jugador para estar atento, supongo. Y la zona final es una patada en el culo, tiene gimmicks que son tediosos y esos tubos te redesorientan. Pasando a cosas que me dejé de lado, las esmeraldas se obtienen igual que en su precuela, o sea, explorar los actos para obtenerlas. Lo malo es que algunas pueden estar en lugares muy random, pero supongo que vale la pena porque juntarlas te da un nivel exclusivo y ese nivel está bastante bien, es divertido, así que punto a favor. También en este juego debuta este gimmick de la burbuja que la verdad personalmente odio cómo funciona acá porque acá vos tienes que utilizar la flecha abajo para frenarla y como que no es muy intuitivo darte cuenta de eso y terminás chocando contra el techo varias veces. Creo que en Sonic Mania lo manejaron mejor pero eh detalles supongo. De los jefes tampoco tengo mucho que decir salvo que están mejores que los de su precuela y acá debutó Silver Sonic quien volvería en Mania así que eso Sonic 2 está entretenido. ahora nos toca pasar a Sonic Chaos no confundir con la puta madre ya hice ese chiste es un juego que me da sensaciones mixtas por un lado mejora algunas cosas y por otro parece que da pasos hacia atrás por el lado positivo Sonic finalmente puede hacer más que saltar y rodar ahora no solamente se le suma el spin dash sino que también puede hacer el super peel out básicamente Sonic tiene acceso a todo su move set cosa que los juegos de 16 bit nunca se hizo también finalmente se puede jugar con Tails que se juega casi igual que en Sonic 3 salvo que la forma de su vuelo es rara porque funciona como el peel out es decir apretas arriba y salto y para volar lo haces con las flechas en vez del botón de salto lo cual es raro sí pero no malo necesariamente también por el otro lado Sonic Chaos también trae dos gimmicks interesantes primero están las zapatillas cohetes que sirven para que Sonic vuele libremente por el aire a su gusto por un lapso corto de tiempo y después está el resorte Pogo que básicamente está en un resorte pegado a los pies y lo puedes usar hasta que te hagan daño o te los quites de encima bueno gimmicks deben ser de lo más memorable de toda esta saga de juegos en 8 bits en cuanto a gimmicks se ha dicho pero no se aprovecharon mucho en esta entrega y ahí se termina lo bueno el resto del juego es mediocre o me primero el rendimiento es terrible a veces todo se ralentiza porque sí siendo un dolor de huevos en las fases finales por fin decidió meter fases especiales que para acceder tenés que ir y juntar sin anillos para acceder a estas el problema es que éstas en vez de ser el clásico minijuego o son una sección de zapatillas cohetes donde tenés que llegar al final con una cantidad de anillos o son estas fases de tubos super tediosas y por alguna razón al terminarlas terminas el nivel haciendo que el juego sea más corto de lo que ya es entonces vale la pena siquiera juntarlas no lo único que cambia es el ending no hay ni jefe secreto ni nivel especial como en el caso anterior y si no hablé de los niveles la verdad es que no les voy a mentir son la cosa más insípida que vi en mucho tiempo son niveles muy planos y todo lo que haces es ir del punto A al B sin chiste alguno Sonic Chaos es el juego más insípido que hemos visto hace un intento de mejorar la presentación y darle más movimientos a los personajes pero si eso no se complementa con lo otro medio que estamos ante un caso de estilo sobre sustancia pasando al siguiente juego tenemos a Sonic Triple Trouble el cual es el juego más recordado por la gente y razones no le faltan este fue el primer juego pensado exclusivamente para la Game Gear por lo que el diseño de niveles y todo fue pensado en esta consola lo cual es bastante bueno ya que por ejemplo ya no se sufre tanto con problemas de visibilidad que de hecho era algo que podía llegar a pasar con los tres anteriores en la Game Gear y pues por supuesto que la premisa del juego es interesante el Dr. Robotnik creó una super arma y la probó con las seis esmeraldas del caos pero al probarla la máquina falló y las esmeraldas se esparcieron por toda la isla aunque el Dr. pudo recuperar una Sonic y Tails se enteran de los planes del científico y deciden detener sus planes muy malos malosos así que para evitar que el dúo de Furros intervenga en sus planes el científico contrata a Fang el francotirador para que junte las esmeraldas por él y vuelve a engañar a Knuckles para que le haga creer que son sus enemigos lo sé esto último es estupidísimo hola Knuckles tanto tiempo sin vernos pero que tanto tiempo ni que tanto tiempo mamahuevo se hace cinco minutos casi manda a mi isla a la chucha sí pero ni que chucha ni que chucha mamahuevo usted se me va ahora de la isla antes de que lo caga piña hijo de fruta que se cree quien es para venir acá que casi me hace pelota de la esmeralda me hace mierda la isla y ahora se me quiere hacer como si no 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 espera 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 espira tiene cinco minutos antes de que lo caga piña dígame que quiere doctor huevo te acuerdas de Sonic ¿verdad? sí él y su amiga me ayudaron a salvar la isla ¿qué pasa con ellos? bueno resulta que resulta mamahuevo resulta que ellos dijeron que tu esmeralda es tonta ¿que ellos dijeron que? sí claro ellos me dijeron exactamente eso está en esta carta ¿ves? ahí dice Knuckles tu esmeralda maestra es tonta sinceramente Sonic ese mamahuevo bien pelotudo pensé que era mi amigo pero ahora me traicionó ahora lo voy a cagar a piñas vamos carajo por fin le pusieron onda a la historia una lástima que nada esto se muestra a través del juego pero máquina portátil de 8 bits así que supongo que es pasable todo esto obviamente lo sabes si te lees el manual o tenés la enciclospedia ya pasando al gameplay Triple Trouble decide tomar lo que hicieron con Chaos y arreglar y añadir mecánicas nuevas Sonic y Tails tienen todo su moveset del juego anterior aunque ahora Tails se maneja bastante similar como los juegos de Genesis ahora los personajes pueden usar un ataque giratorio aéreo que consiste de poderse hacer bolita tras tocar un resorte tocando el botón de salto también Sonic puede usar tanto sus powerups como las zapatillas cohete y el resorte pogo que están en monitores y esta vez si les dan un verdadero uso ahora Tails también puede usar esta habilidad aunque las zapatillas se le cambian por unas hipercolas que funcionan exactamente igual y para terminar Sonic tiene esta tabla de Snowboard que se puede usar en un nivel así que en ese aspecto re piola por fin se puede jugar con esto y no ser solo una cinemática como dato extra vale la pena mencionar que a partir de este juego los anillos funcionan como una barra de vida cuestión de que no te quitan todos de una sino que perdes entre 30 y 50 anillos dependiendo del golpe en cuanto a las zonas en sí tengo que decir que son memorables de todas te puedo decir que algo rescato dejando de lado a Great Turquoise que funciona más como un tutorial y presentación de los gimmicks Sunset Park es una zona ferroviaria de donde vuelven los carritos del Sonic 2 pero esta vez pudiendo usar el Spin Dash para acelerar en estos lo que me parece súper divertido y su jefe final en donde tenemos que llegar a la zona del piloto me pareció muy dinámica Mienda Junguria tiene estas esferas que te hacen rebotar que recuerdan mucho a las del Sonic CD y estos barriles para ir de una esquina a la otra Robotnik Winter tiene esta tabla Snowboard que mencioné antes Tybal Plant resuelve el problema de los niveles de agua dándole a Sonic unas botas para que pueda bucear y a Tails un submarino y Atomic Destroyer funciona como un buen laberinto y supongo que estoy dejando de lado las fases especiales que acá hay que juntar 50 anillos y luego encontrar un monitor con una esmeralda en este caso hay dos desafíos o entramos a un templo en el que hay que llegar al final para detener a Fang cuya participación se limita en esto o nos subimos al tornado y juntamos unos 80 anillos buen juego que trató de sacarle todo el juego a una máquina de 8 bits mejora y pule todo lo del anterior y tiene un diseño a nivel interesante tal vez un punto malo sería el rendimiento que no es muy bueno y las fases especiales del tornado pero fuera de eso tengo que decir que es una entrega re sólida y entiendo por qué la gente la quiere tanto y eso sería todo ¿verdad? ¿verdad? penosamente a Sega se le ocurrió la fantástica idea de tener un juego con gráficos pre-renderizados en una máquina de 8 bits y encima portátil en otras palabras fórmula para el desastre visualmente el juego hace que uno se quiera tirar cloro en los ojos pero hacemos de cuenta que lo dejamos pasar y te acostumbras pero el rendimiento es malo o incluso peor que los títulos anteriores y a eso sumarle unos controles que están del asco que ni siquiera dejan cambiar de dirección en el aire ahora tomando en cuenta que este juego fue hecho sola y exclusivamente para la Game Gear hace esto peor porque ya se imaginarán que al tener una pantalla tan chica tuvieron que acercar mucho la cámara haciendo que la visibilidad sea un asco es que yo le juro que este juego te da la sensación de que fue hecho por unos chinos para venderte un juego trucho ahora se preguntarán ¿cómo es que lo estoy jugando a la resolución de una Master System? ¿se acuerdan de esa empresa brasilera que hacía consolas retro con una calidad super cutre llamada Tech Toy? pues ellos portaron la versión de Game Gear a la de Master System y la distribuyeron en Brasil igual acá hago una pequeña aclaración no puedo asegurar al 100% que esto sea así traté de buscar información que confirme quién se ocupó del port pero no se confirma nada ni siquiera en los créditos del propio juego esta cosa es una porquería no tiene gracia los niveles son rebásicos las temáticas también no hace nada bien salvo jugarse apenas bien los niveles suelen ser bastante básicos aunque los últimos dos pecan de ser muy laberínticos debido a que al tener un arte tan básico es fácil perderse y en una primera partida van a ser una patada en el culo supongo que le puedo dar crédito por dejarme jugar con Nakas y las fases especiales que son muy inofensivas y no son un dolor de huevos además de que es fácil agarrar los anillos con un renderizado tan limitado y también ahora que lo pienso puedo decir que los jefes están bien me gusta la idea de que a Eggman hay que agarrar y darle específicamente en el vidrio o si no no cuenta es un juego con gráficos prelanderizados en una pantalla súper chiquita así que no pretendo la gran cosa pero fuera de eso este juego es el peorcito de todos y no recomiendo jugar los últimos dos niveles por más gluñón que me hayan podido escuchar en este video creo que la saga de los 8 bits es una parte bastante interesante en la historia de Sonic si bien algunos de estos juegos al día de la fecha son bien arcaicos no puedo dejar de lado de que Aspect el equipo detrás de estos los hicieron en un momento donde no habían bases sólidas en cuanto a los juegos del erizo y tuvieron que aprender de sus errores y de lo que veían en los juegos de 16 bits pero lo que entregaron acá es más que sólido y merece que los prueben eso sí eso sí acá les tiro una data interesante por haberse quedado hasta el final mi humilde recomendación es que traten de jugar todos estos juegos en sus versiones americanas y de Master System de ser posible en algunos casos como Sonic 2 este nunca salió para Master System en América pero la verdad es que se arregla fácil si tenés una consola americana o lo forzás en un emulador como el Kega Fusion Sonic 1 tiene un hack room hecho por Tracker TD llamado Perfect System que arregla algunos problemas como el auto-scrolling de Bridge Zone Acto 2 y el scroll de la muerte en Dragon Zone Acto 2 además de agregar música y meter parte del diseño de nivel de la versión de Game Gear quien para que no lo sepa en Sonic 1 y en Sonic 2 entre la versión de Master System y Game Gear se hicieron cambios en el diseño de nivel debido a la poca visibilidad de la segunda Sonic Triple Trouble tiene un port hecho por fans para la Master System pero peca de tener errores gráficos y el color puede ser un poco más opaco pero se puede usar un hack como el de Game Gear y ver a pantalla completa aunque hay algunos errores gráficos y una última cosa que aprendí mientras escribí este guión tengo entendido que con el emulador Genesis Plus GX en su versión de RetroArch se puede hacer Overclock haciendo así que no ocurran los bajones de frames yo no lo he probado ya que todo el metraje lo grabé usando Kega Fusion pero les dejo la data por si les interesa y eso es todo por mi parte espero que les haya gustado este video los invito a seguirme en redes sociales y si quieren pueden pasarse por mi canal para ver más videos de este tipo eso es todo les habla Dokurashumashu y nos estaremos viendo hasta la próxima hola aprovecho este momento para mandarle un fuerte saludo a los miembros del canal muchísimas gracias su ayuda me permite seguir creando estos videos que si bien no pretendo que sean mi trabajo principal ayudan un montón mil gracias si te interesa apoyar el contenido del canal pasate por la sección de miembros puedes recibir unos cuantos beneficios y ayudas a que la comunidad crezca muchísimas gracias y nos estaremos viendo hasta la próxima y nos vemos chau 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 chau